Seguro en la entrevista, el primer concepto de Brawl Stars empezó a desarrollarse en 2014, hasta dos años antes del lanzamiento final de Clash Royale. Eso, en conjunto a que este diciembre el juego cumple 5 años del global y en junio del próximo año cumple sus 7 años desde su primer beta, nos muestra la longevidad del juego. Y evidentemente, este ha tenido centenares de cambios en ese tiempo. Por eso, hoy veremos gigantes diferencias en tramas versiones del mismo juego. Empezando por su nombre, que ahora mismo es Brawl Stars, obviamente. Pero en la fase de desarrollo de la pre-beta y alfa, el juego se llamaba El Lugfest y Project Lesser, siendo este último muy interesante. La primera idea de espacio-tiempo para Brawl Stars o Project Lesser fue el mismo espacio exterior donde existieron muchos bocetos de distintos brawlers y entornos de la temática. En este proceso se crearon brawlers como Roof, siendo este el único que se salvó hasta ahora y que sí se agregó al juego final, aunque 4 años después. También existieron otros conceptos como este pez espacial, reloceronte, nave u otros brawlers que sirvieron seguramente de inspiración para crear otros brawlers próximamente. Actualmente, la temática de Brawl Stars pasó a ser... Star Park. Un parque de diversiones con distintas temáticas que se divide en las ambientaciones de cada nueva temporada. Con un lore aún no concluso. Sobre el gameplay, hay poco, pero podemos compararlo y ver las mejoras hasta hoy. Una de ellas fue la implementación del joystick, que hasta la beta no existió, y solo podías moverte tocando constantemente la pantalla hacia donde querías ir. Y para atacar, lo mismo. Tenías que atacar hacia donde querías que vaya tu disparo. Lo que sí había en la época, y ya no, es una especie de sombra que te mostraba tu visión y servía para ver a dónde tus disparos llegaban sin chocar contra muros, cosa que hoy en día solamente es replicable si apuntás el disparo a X hora. Por otro lado, las gemas de Gen Grab no existían, sino que eran monedas. La versión actual del modo es una mezcla de ideas ya creadas anteriormente, donde tenías que en conjunto a tu equipo agarrar más monedas que los rivales. Estas salían de agujeros en el piso como ahora, pero había más de uno. También tenían un contador que indicaba en cuánto tiempo saldrían estas monedas. Aunque para ganar era diferente, en el atrapajemas actual tenías dos formas de ganar. La común es tener 10 gemas antes que el rival y sobrevivir 15 segundos sin perderla. Y la otra es igual a la pre-beta, por tiempo. En aquella época tenías que tener más gemas que el rival antes de que pasen 2 segundos, y si superabas las 10 gemas, daba igual. Y en gameplay más general, había burbujas que te podían curar, así como en la beta Mortis tenías sus almas o hoy en día existen los fantasmas de Goose. La monedad no existía y al matar al rival dejaban calaveras como las del mapmaker, lo que realmente es un detallazo. Y obviamente hay ideas que sí se salvaron, como este brawler con las mecánicas de Dynamite que es totalmente diferente a la versión actual. Más tarde, Dynamite se convirtió en este, y actualmente esta es su versión final. Pero no nos adelantemos. Ya metidos al juego en la segunda versión de la pre-beta, existían 5 brawlers, donde uno era nuestro robot favorito de los servicios de fin de semana, el cual conservó por año su diseño hasta su remodel, y actualmente solamente lo podemos ver en la coca de entrenamiento y en algunos servicios de fin de semana. La pantalla de carga era muy básica. No superaba mucho más que ser un planeta con la palabra láser y el contador de carga. Con el tiempo, Brawlers 3 mejoró este aspecto y pasamos a estas de la beta, esta del global, y poco a poco ir sacando una por temporada y ahora mismo podemos tener hasta dos por season, lo que demuestra la gigantesca mejora de lo visual en el juego. Ya para 2017, específicamente en marzo, el juego tuvo cambios enormes. Ahora se llamaba Lovefest, y la temática espacial se dejó totalmente de lado para tomar un aspecto más oriental. Colt y Jelly aparecieron por primera vez con sus antiguos diseños en la pantalla de carga, y habían otros tipos de Brawlers como este de acá, el cual se llamaba Reino. Este fue la primera versión de Frank, y esto es sabido por su gameplay y el cambio fono a la cura. Se nota que sus mecánicas estaban más planeadas, pero no aún su diseño, pasando de ser un hombre fortachón o hasta de quengudo, a un monstruo que representa a Frankenstein. Y como este diseño, hay decenas que han cambiado y mejorado, algunos más que otros, pero en este clip podemos ver el cambio que tuvieron los 15 Brawlers originales hasta el día de hoy, teniendo gigantescas mejoras en cuanto a lo estético. Los cambios manitorios están presentes en Dynamite, Brock, Jesse junto a Scrappy, que ni siquiera era un perro, y Rico, que se conocía como Ricochet. Era flaco y tenía muchísima historia antes de su remodel, el cual no está mal. Pero hay algo mucho más raro aún, las mecánicas. Al salar la beta del juego el 15 de junio de 2017, habían personajes con habilidades totalmente diferentes a las actuales. Por ejemplo, Nita, que podía invocar su oso tal y como ahora, pero sin límite de spawner, permitiendo acumular la cantidad que quieras de osos. Otro claro ejemplo es Poco, quien tuvo mecánicas totalmente diferentes. Primero, sus básicos curaban sin necesidad de tener una Star Power, ya que la que tenía en su momento tenía otra mecánica a la cual dije en este video. Su ulti rompió paredes, curaba como ahora, por si fuera Poco, también empujaba así como el ulti actual de Gale. Más tarde evidentemente lo nerfearon y hubo un tiempo donde la Super no atravesaba paredes, aunque la curación de los básicos más tarde la incluyeron y sigue siendo vigente en conjunto de la Star Power de Musicoterapia, que es una habilidad estelar que sustituyó a Canto de Cygne. Y algo que incluía tanto a Nita como a Jessie es que sus mascotas y torreta iban perdiendo vida con el paso del tiempo, característica eliminada que actualmente no existe con estos personajes, aunque sí con otras torretas como la de León, Bo y otras más. También algunos Bo eran muy diferentes, siendo el más sorprendente a Balloon Brawl. En su antigua versión los mapas podían tener agua, lo cual actualmente es imposible debido a que si la bola está sobre este líquido nadie podrá agarrarla más allá de Eve en específicos casos, generando o tiempos perdidos sin la posibilidad de remontar o circunstancias injustas. También antes no perdían munición a la hora de lanzar la pelota, lo cual fue una característica que se añadió principalmente por lo desbalanceado que podía llegar a estar Mortis con esta característica, al poder recorrer la mayor parte del mapa en segundos. Y el cambio más notorio es el mapa, que anteriormente tenía un espacio detrás de la portería, espacio que se eliminó por muchas razones, entre ellas lo tardado que era volver a la cancha para defender al perder la pelota, lo difícil que era quitar la bola de ahí si un rival la llevaba para ahí atrás al tener ventaja en el juego, y lo incómodo e innecesario que era jugar con este espacio. Y de la misma forma, la manera de mejorar a los personajes también ha cambiado. Ahora mismo solamente tenés que conseguir puntos de fuerza, y al conseguir cierta cantidad utilizando X cantidad de oro podrás mejorarlo. En las habilidades estelares Gadget Shears o incluso la hipercarga, la podés conseguir comprándolas por oro, o teniendo mucha suerte consiguiendolas en Stardust. Pero antes tenías 4 recursos, el oro, el elixir, los chips y las gemas. Los brawlers los conseguías en cajas que podías comprar por 100 de oro o 10 gemas, y estos te podían tocar más de una vez. La primera vez desbloqueabas la posibilidad de utilizarlo, pero a partir de esta cada vez que te toque dependiendo de su calidad se convertía en cierta cantidad de chips, que al acumularlos podías también comprar otros personajes que aún no tenías. También en las cajas podías conseguir elixir, que te servía para mejorar las estadísticas de tus brawlers, aunque por separado. Según tú elijas podías mejorar su vida, su daño, o las estadísticas de su ulti. Un ejemplo podría ser Nita, la cual le podías o subir el daño, o subir la vida, o subir el daño y la vida de su oso. Para conseguir las habilidades estelares tenías que subir todas estas estadísticas, y luego conseguirlas en cajas. Los gadgets, shears y la hypercarga evidentemente no existían. Star Power solamente tenía cada personaje una. Otro gran cambio que al verlo te deja como loco, es ver cómo evolucionó el tutorial del juego. Lo primero que ves es jugar, y lo que te enseña a manejarte. A pesar de que se ve solamente una vez, antes era brutalmente diferente. Así que, comparemos. La primera diferencia notoria a simple vista, es la ambientación. La cual actualmente es de Jameground, pero en la beta se utilizaba la del viejo este. Jelly sigue siendo quien nos dirige, la que no usamos para aprender a jugar. Solo que con el cambio de su diseño, claramente. En la primera versión, Brawl Stars nos hacía movernos hacia círculos amarillos, iguales a los que tiene un brawler con supercargada, en un camino medio raro. Mientras que en la versión actual tenés que hacer zigzags, para agarrar cubos de fuerza que Jelly quiere tener en su posición. Algo que me gusta, es que en el antiguo tutorial probaba los pastos. Cosas que ahora mismo no se puede. Para aprender a atacar, ahora le pegamos a robots, pero antes matabas a Bulls y a Dynamics, lo cual era increíble. Y no había TNT, la cual, ahora que el bloque no existe, sí está para matar a este robot. Lo que también es interesante. Antes existía el bloque de TNT, el cual al destruirlo así como una caja, explotaba haciendo daño y rompiendo muros. Siendo un importante recurso que se utilizaba en el antiguo atraco, del cual hablaré luego. Las cajas fueron eliminadas, y sustituidas por los Star Drops a largo plazo. Lo cual, aparte de preguntarnos por cuál es mejor, vamos a ver sus diferencias. En las antiguas cajas, como dije, podías conseguir elixir, chips, oro, gemas, más tarde tickets, duplicadores, puntos de fuerza de cada brawler, brawlers, habilidades y ya está. Era un sistema divertido, por ese factor de suerte, a ver si me tocó un personaje cheto en ellas. Aunque poco antes en la beta también habían otro tipo de cajas, las cuales mostré en este video que era para conseguir personajes de calidades específicas. Pero llegamos. Al ser el global y poco antes de este, habían 3 tipos de cajas. Las comunes que conseguías al conseguir 100 tokens, que se recargaban de 20 en 20 cada 2 horas hasta un límite. Las cajas grandes que conseguías al conseguir 10 fichas estelares, los cuales son tokens que conseguías al ganar una partida en el nuevo mapa de cada día, de cada modo, según la rotación. Y la mega caja, la cual solo podías conseguir en el camino de trofeos, en la tienda por 80 gemas o menos dependiendo de las ofertas, y en mismas ofertas. Las cajas chicas y grandes se iban acumulando conforme las conseguías, y eso provocaba la posibilidad de aperturas, y muchas cosas piola. Pero con el tiempo pasamos de 20 a 40, 50, 60 y más brawlers, así que el sistema fue quedando obsoleto. Luego metieron el brawl pass con más recompensas, pero eliminando el sistema de obtención de cajas. Ahora, las mismas no daban ni gemas ni tickets, ya que fueron eliminados. Y las fechas que anteriormente se recargaban se siguen recargando, pero servían para avanzar en el pase. Y las recompensas venían en las cajas de cada nivel. Lo bueno es que habían muchas más megacajas, lo malo es que las borraron un poco después. Ahora, existen los star drops. El nuevo factor suerte del juego, el cual no es acumulable más allá de 3 al día con el volver a jugar. Al ganar una partida en ladder, ligas, desafíos o eventos de fin de semana ganas un star drop, que pueden ser hasta 3 ganando 4 u 8 veces más. Estos pueden ir subiendo la calidad con cada toque que les hagas pudiendo darles hasta 4, y dependiendo de la calidad te dará X o Y recompensa, dándote en el mejor de los casos una skin o brawler de alta rariza y en el peor 50 de oro, 3 veces. ¿Cuál es mejor y cuál es peor sistema? Es algo subjetivo dependiendo de cada uno. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, pero puedes perfectamente darme tu opinión en los comentarios. Pero mientras, otro modo que también cambió fue a Traco, y bruscamente también. Todos los cambios y mejoras que tuvo las mostré en este video, el cual puedes ir a ver. De paso, si querés, suscríbete, que estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y tu click puede ayudar muchísimo.